Música 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 Hola soy Kamiji-san, el día de hoy Estoy grabando en mi cumpleaños Siii, y como es mi cumpleaños Quería obviamente hacer algo muy épico Claro que si, así quería traerles una banda Que dijeran, ah no, esto si, esto si Hoy les hablaré de Batushka Música 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 Batushka fue formada en 2015 en Polonia, Bielistuk, por Krzysztof Derf Drabikowski En su estudio Sphere Ads Production Drabikowski tuvo la idea de Juntar el Black Metal con los cánticos Litúrgicos, ya que un día se Encontraba paseando por Youtube y estaba Justamente escuchando este tipo de cánticos Eclesiásticos, litúrgicos como se diga Y vio que en los comentarios la gente se Ponía a decir que, los himnos de Dios Son más oscuros que el propio Black Metal Y pues ya obviamente Se le prendió el foco y junto a estos dos Estilos de música, también a inicios Del 2015, Drabikowski Compuso, grabó, escribió Y pintó el arte para liturgía Para crear todo el concepto por sí mismo La palabra Batushka salió de Un cargo eclesiástico Que es parecido al hieromonje O simplemente sacerdote De la religión ortodoxa occidental En los inicios de grabación del primer álbum Drabikowski Originalmente había invitado a su amigo Y anterior compañero de otra banda Euresis, llamado Leg Pero Leg salió de la banda Ya que en sus palabras Él no sabía escribir en idiomas eslavos antiguos A quien contrató como baterista Fue a Marcin Bielmiu Para grabar la percusión acústica En julio, antes de los toques finales al álbum Drabikowski reclutó al vocalista De Herm Bartolomiev, Crisio Y también como dato curioso En esa misma banda Participó Adam Darsky O como lo conocemos en Vemod O Instagram Mergal 69 ¿Quién es el tío chido? ¿Por qué me dio like en mi dibujito? Después de que estuviste jode y jode Etiquetándolo Por lo menos esta vez no reveló la identidad de estos chicos El álbum se completó meses después Y acordaron hacer este proyecto anónimo Como acabo de decir Con el objetivo de que la audiencia Se centrará más en la experiencia musical También acordaron utilizar apodos en cirílico Otra lengua eslava antigua Liturgía fue lanzado en diciembre de ese mismo año A través de Witchening Our Productions Propiedad de Crisio Ya que pues él era el que tenía los contactos en el medio Y tenía otros amigos por ahí Liturgía fue nombrado uno de los mejores álbumes del metal del 2015 Y fue un éxito en la escena del metal polaco Lo cual también los llevó ir de gira por varios festivales de Europa Pero pues ya sabemos que con la fama Hay gente que te va a apoyar Y hay gente que te va a odiar Obviamente Batushka no fue la excepción Ya que por su concepto Obviamente iban a llamar la atención De ciertas comunidades cristianas, católicas Estos grupos comenzaron a protestar en contra de Batushka Y también Batushka tenía unas giras planeadas para Rusia y Bielorrusia Pero tuvieron que ser canceladas por protestas, amenazas de muerte En contra de los integrantes Y justamente por los religiosos extremistas Un minuto, escuchen bien las letras de las canciones recipes Estos grupos Estos grupos Estos grupos ¡Gracias! ¡Gracias! Con analizar estos fragmentos, y si se toman el tiempo de analizar la traducción de las letras, es que en las canciones, se nos relatan citas bíblicas, pero no tanto al pie de la letra como estamos acostumbrados en las misas. También se puede escuchar la perspectiva de un orador que pide a una deidad, y esta incluso responde acerca de lo benevolente que es. Pero como ya mencionó el camarada musicografía, Patushka juega mucho con los tan populares bandos en esta religión, ya que ellos no afirman estar del lado del cristianismo ni del satanismo. Aquí a lo que voy, esto siendo un análisis mío, es que por lo menos en liturgia, se hace mención de proverbios tanto cristianos como satánicos, la deidad que aconseja y a la que se adora aquí, nunca da indicios de ser el dios que todos conocemos, o su contrincante. Si ustedes tienen un análisis o opinión diferente, me encantaría leer sus comentarios. También, después de estos desafortunados incidentes, la banda salió del anonimato, ya que Dravikowski comenzó a dar entrevistas sobre lo sucedido. En 2016, junto con Behemoth y Wilser, participaron en un tour por Polonia llamado Rzeczpospolita Nieberna. En 2017, se presentaron en el Woken Open Air Brutal Assault. En octubre de ese mismo año, firmaron con Metal Blade Record en Estados Unidos y relanzaron liturgia a nivel mundial. Pero al parecer, había un pequeño detalle, ya que fue Kriziuk el que hizo esto a espaldas de Dravikowski. Esto fue lo que no comenzó a agradarle a Dravikowski, obviamente. Kriziuk comenzó a hacer planes y cambios sin que el otro se enterara. Este estaba, digamos que manejando la comercialización de la banda a espaldas de Dravikowski, básicamente apropiándose de Batushka. También porque Kriziuk empezó a presionar a Dravikowski para que sacara las composiciones más rápido. Dravikowski en un inicio no sabía por qué, hasta que se dio cuenta después de que también Kriziuk estaba haciendo sus cosas y contratando a otros músicos sin avisarle a Dravikowski. De hecho, justamente hay un video donde Dravikowski explica toda la situación. Luego anunció en la cuenta oficial de Batushka en Instagram que había decidido ya no trabajar más con Kriziuk. Debido a más problemas entre Kriziuk y Dravikowski por su comportamiento inapropiado y que ya no trabajaría más con él en el siguiente álbum llamado Requiem. Pero en esa misma semana, ese post sería eliminado para luego subir otro en el que decía que Dravikowski sería el que ya no participaría en Batushka. Luego, si no era que Kriziuk empezó a cerrarle el acceso de las cuentas de Batushka a Dravikowski, entonces le tiraba las páginas a Dravikowski donde éste se quejaba por el copyright y que básicamente le había quitado a Batushka. En 2019, al parecer después de llevar el caso a tribunales, la corte decidió que Kriziuk no podía sacar tour bajo el nombre de Batushka o sacar música con este mismo nombre hasta que terminara el juicio. Aunque en realidad, Kriziuk admitió que no iba a respetar esto y que él de todas formas, si sacaba tours o canciones, iba a seguir usando el nombre de Batushka. Y pues porque claro, ya casi se acercaba un tour. Pero al final se retiró esta prohibición para Kriziuk. Ya podía utilizar el apodo de Batushka para la comercialización, pero Dravikowski también podía hacerlo. Lo cual es lo complicado si empiezas a investigar sobre Batushka, ya que se dividió en dos Batushkas, la de Kriziuk y la de Dravikowski. Digamos que la de Kriziuk es un poquito más comercial. ¡Ya es comercial, güey! Ya que pues él quería cambiar la fórmula. Obviamente no quitó los cánticos litúrgicos porque era lo que le daba su esencia a Batushka, por lo que se hicieron populares en un primer lugar. Pero digamos que le quitó ciertos elementos para que no quedara tan pesada y fuera más fácil de digerir al público. Obviamente los fans de Dravikowski se lo comieron vivo, aparte por todo lo sucedido y eso de querer robarle la banda. En cambio, Dravikowski tiene casi casi la misma esencia que el inicio. En mayo de 2019, la Batushka de Dravikowski lanzó Panida Requiem en su propia cuenta. Fue bien recibido por sus fans. Dos días después, la Batushka de Kriziuk lanzó el sencillo llamado God Almighty, con un video con el título de Chapter One, The Emptiness Poloniska. Pero en realidad este álbum estaba programado para lanzarlo el 12 de julio. También le hizo videos musicales a Vic Cernia, Litulía, El Trenra y Piervi Tzaz. No me quemen por no saber pronunciar, yo no sé hablar polaco. Obviamente los fans de Dravikowski lanzaron su odio como pudieron a través de las cuentas y por todos lados en redes sociales. Y el 12 de julio, Kriziuk lanzó Ospori. Tuvo reacciones más mixtas, pero obviamente la gente no va a olvidar todo el problema que se causó. Y en base a todo este problema, surgieron bandas parodia, como Batushka, la que es la más popular, que supuestamente está formada por sacerdotes litúrgicos reales. Es un poco extraño, la verdad. Y ellos se dedican únicamente a la música ambiental. Si tengo algo que decir, es que sí, Batushka sí me gustó mucho. Han de saber lo mucosos, tal vez ahora no crean. Pero cuando ya estén viejos y acabados, no tendrán a quien recurrir y volverán arrastrándose ante Dios. Traumas de estudiar en una escuela religiosa. Sí, honestamente los cánticos eclesiásticos de En nombre de Padre, de mí y de Espíritu Santo eran mi cosa favorita de todas las misas. Sí recomiendo bastante las obras más actuales de Dravikovsky. Porque les digo, con Dravikovsky es la atmósfera oscura original. Eh, Krisyuk... Eh, está bien, si quieres algo menos pesadito. Pues nada, soy Kamigue-san. Aunque suba este video tal vez un mes después, quiero mi feliz cumpleaños en los comentarios. Bueno, los quiero. Muchas gracias, ya somos 6 mil no sé qué. Pues nada, me despido. Bye. ¡Suscríbete al canal!